Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Lozada, soy profesora de Educación Física, soy directora técnica. Estoy dirigiendo actualmente la primera división del Club Forcheri de Unquillo. Unquillo es una localidad pegadita a Córdoba capital, junto con Flor Braco, que anda por ahí también. Somos dupla técnica, junto con Laura Cortés, que es psicóloga. Tenemos el cuerpo técnico 100% formado por mujeres, por lesbianas, por disidencias. Forcheri es un club que está compitiendo en los primeros tres lugares de la Liga Colón. Tenemos todo el bloque, hace tres años estamos construyendo ahí ese espacio, con una pisada territorial muy fuerte. Hoy tenemos todas las categorías de niñas, niñas de los cinco años, jóvenes, y el plantel de primera división, que es el plantel competitivo. Estamos acá en el encuentro, junto con un montón de otras compañeras de clubes. Creo que es fundamental estos espacios, porque no solamente nos agrupan a todas, a todes, sino que también podemos pensar algunos lineamientos federales, que creo que es lo que hace falta para poder realmente impulsar el crecimiento del fútbol femenino. El desarrollo tiene que ser federal, las categorías juveniles, infantiles, las tenemos que pensar en proyectos federales. Las ligas se tienen que pensar con proyectos federales también, que cada liga quede aislada, diríamos, de lo que cada provincia quiere armar, sabiendo de lo que es el fútbol femenino y lo que nos toca pelear y combatir todos los días. Así que, bueno, nada, felices. Esperando ahora el cierre de los talleres. Hola, mi nombre es Patricia Ruiz, soy de la organización Abriendo la Cancha. Nos convoca a abrir el juego. Abrir la cancha. Exactamente. Y por eso invitamos siempre, todos los años, con un montón de compañeras y compañeras, a participar de este mega encuentro del fútbolito acá con las chicas. Y abriendo también está en Córdoba, con la escuelita de Somos Nosotras, en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera. Así que les invitamos también a que vayan a jugar ahí. Abrimos los corazones también. De una, ¡viene ahí!